En este momento de pandemia no puede faltar todo lo que es esencial. Panes, frutas, verduras, hortalizas y los innumerables productos de la industria alimentaria. Brasil es el mayor exportador de alimentos del mundo. Y resultamos imprescindibles para que el país continúe llevando alimento a su mesa. Ya sea para abonar, corregir o fertilizar el suelo, estamos siempre presentes. Nitrógeno, fósforo, potasio y cal agrícola son minerales esenciales para el agronegocio. Y si hoy durante la pandemia no falta alimento, es porque continuamos trabajando con otros sectores. Somos la industria que produce insumos para otras industrias. Todos podemos contar con la minería. IBRAM, Cámara Minera de Brasil